Repasemos este partido del año 2001, torneo de apertura, Barijo, antes César, minuto 20, ganaba Boca 1 a 0 con Bienchi con Bausa, de un lado y del otro como entrenadores, va a marcar Fabricio Fuentes, el empate para Vélez minuto 29, las cosas estaban en tablas, en 1, después Martín Hidalgo iba a tener la chance de penal que iba a tapar Oscar Córdoba, así terminaban los primeros 45 minutos, en el segundo tiempo de arranque nomás a los 5, Usain, pone las cosas 2 a 1 a favor de Vélez y 10 minutos más tarde, después de este gol de Usain, va a empatar Boca con Barros Esqueloto de penal para poner las cosas 2 a 2 en la jornada 17 de la apertura 2001.